A quien tratas de engañar ahora, por favor, ya sé que este es el final, muy bien, ¿a quién le importa dónde ir esta vez? Total, aquí o allá será igual, el adiós, el adiós, perdóname. A quien, si al escucharte, dirigiré a otra parte la mirada, a la vez, sin tantas vueltas, no utilices nuestras fallas como injustas. A quien crees tú que no le da este fin, a ti y a quien más te esperaría después de vivir, a quien le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quieres mi amistad, perdóname. Es tan difícil y no me pidas que te entienda, no, no puedo, discúlpame. Pero no es tan fácil perderlo todo cuando la vida apenas empieza. A quien crees tú que no le da este fin, a ti y a quien más te esperaría después de vivir, a quien le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quieres mi amistad. A quien crees tú que no le da este fin, a quien más te esperaría después de vivir, a quien le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quieres mi amistad. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil